Ya serás a mí, en mi casa serás una santa, yo jamás pensaré de sufrir. Con amor voy a darte la vida, como a nadie jamás te lo diré. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerte, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre y no tengo dinero, con mi vida te voy a guardar.